A vivir, he podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Y digas que sí, probaré las estrellas para ofrecerte un día Andaré el camino que corrieras a mi lado Buscaré el silencio que perdieras en la noche Daré la espera que pintaron mis poemas Hasta que vuelvas amor Déjame soñar Vivir un momento De felicidad Déjame besarte Con todo Siento tu vida en la mía Cual sombra divina Cual eco distante Que apenas puedo conmigo Cuando tú me quieras Cuando te veas sonreír Vivir un momento Hoy quiero Saborear mi dolor Pido compasión y edad La historia merece Es que el amor se descubrió Para la eternidad No estar contigo por Dios Que me hace daño Es extraño Cuando camino Cuando camino Cuando lloro Cuando lloro Cuando el sol grilla Cuando hace mucho frío Porque Espera Aún me quedan alegrías Para darte Tengo mil noches de amor Que regalarte Te doy mi vida A cambio de quedarte Espera No entendería mi mañana Si te fueras Y hasta te admito Que tu amor me lo mintieras Te adoraría Aunque tú no I'm living today I want to be a part of it New York, New York These vagabonds You Are longing to stray Riding through a very hard bit Confundí tus ojos verdes Con agua clara Tu cabello con la noche Y tu cuerpo con mi almohada Yo estaba soñando Y tú a mi lado acurrucada Me perdí en tu vientre Cuando A esa Que la ves Hay tanto duro Con borrachos Con los dulces Hasta el alma Le entregué A esa Que hoy se le redagó No cualquiera Yo le di mi vida Entera Y hoy se la daría Otra vez Al fin te lo han contado Bueno Ya conoces mis defectos Si anduve Con este y con aquel Con esta y con aquella Con esto y con aquello Te vas a deshacer de mí Recuerda cuántas veces Te lo dije Cuántas veces te advertí Y soy así Así nací Y así me moriré Con todos mis defectos Ya lo sé Nunca te engañé Nunca te mentí Pero pocos Sabemos amar Es que amar Y querer no es igual Amar es sufrir Que quieres gozar El que ama Pretende Ser El que ama Espera Aún me quedan En las manos Primaveras Para colmarte De caricias Todas nuevas Que morirían En mis manos Si te fueran Espera un poco Un poquito más Para llevarte Mi felicidad He podido Ayudarme a vivir He podido Ayudarme a vivir He podido Ayudarme a vivir Sé Que estás viviendo De otros sectos Que ya no son No son Y que en otros labios Te encontraste Mejor calor Que en mí Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoré Eres en mi vida Todo mi tesoro A ver que me lloré Soy borracho Será Que me llevaste algo De mi vida El día que te fuiste Será Que estaba acostumbrado A ti Por lo que yo estoy triste Me basta Me basta Por un poco de tu amor El que tengas escondido El que nadie haya querido Que a mí no me importa No Me basta Me basta Por un poco de tu amor Con el que tengas Que color tan inmenso Que tristeza dejaste Y nunca más te di Me quedé sin sentido Por el suelo caído Por el suelo caído Sin tu amor Y sin fuerzas Y por hacerte caso Tejiendo historias Que nos hacen crecer Que el mundo es como es Lo más hermoso es lo que nunca ves Lo más que tienes Es lo que vas Lo más simple Es lo que vale más El que no te va a sufrir El que no nos hagan Lo que no te va a sufrir Lo que no te va a sufrir Lo que no te va a sufrir ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!